La información que le llega a ustedes de policías corruptas y que se les transmite a ustedes, la escala básica, llega a usted, pero usted dice que le cerran las puertas para la investigación. Ah, no, yo hago mis informes y los mando, los tengo que mandar. Pero cree usted que le llegan a los oídos a Aguilar Godoy y a Sánchez, el director de la policía y el secretario de seguridad. Claro que sí. Y cree usted que están haciendo algo realmente por sanear de veras a la policía. Mire Renato, o lo hacen o se van de directo a firmar su sentencia. Así de claro. Mi pregunta es, ¿lo están haciendo cree usted? Pues están haciendo los mejores esfuerzos. Ah bueno, están haciendo los mejores esfuerzos, pero ¿se quedan cortos los esfuerzos? Claro que sí. ¿Pudiesen hacer más? Claro, desde que usted tenga claro los números, las estadísticas, sea transparente y también se siente, mire, para generar las políticas públicas de seguridad, uno puede generar un montón de cosas en un papel y darse cuenta que estamos fallando. Bueno, estamos fallando, sentémonos con la sociedad civil, miremos cómo resolvemos, analicemos desde la comunidad, ver cuál es el problema de sus desplazados, por qué la gente se está yendo, qué es, cuál es la crisis de ese desplazamiento, por qué no hay oportunidades. Esas cosas que repetimos y repetimos, Renato, en la práctica deben de ser asumidas como un tema de prioridad y no simplemente tampoco de política. Miren, yo sé que el Estado de Derecho en Honduras es débil, que hay muchas imperfecciones en las instituciones y esa es la lucha que debemos liberar todos los hondureños, cada quien en su trinchera, fortalecer la institucionalidad, volverla seria y que realmente nos sintamos orgullosos de tener un verdadero y eficiente Estado de Derecho. Yo les digo, esta entrevista, en un país de primer mundo, sería un escándalo mayúsculo, la segunda al mando de la subsecretaría de seguridad, me dice que hay estructuras corruptas de la policía. Y a esta hora de la mañana, en un medio de comunicación de Noruega, de Dinamarca, de Suecia, de Alemania, de cualquier país europeo, algunos países de América Latina. En Estados Unidos yo sé que hay policía corrupta, corrupta, pero sé que los castigan, pero ahí mismo, que esta entrevista se estuviese dando en un país de esos que les menciono, con Estados de Derecho más sólidos, donde la institucionalidad no aguanta paja y donde la población es más fuerte para demandar castigos. Miren, esto sería un escándalo cuando vengo yo y le leo a la subsecretaria de seguridad, la segunda al mando de la secretaría de seguridad, que un periodista dice que detrás de la extorsión, que detrás de grupos armados que secuestran, porque se han reactivado los secuestros en el país y las extorsiones no digamos. Que se reactivan los plagios y dice que se acusa a la dipanco de estar detrás y que ella no me lo rechaza. Yulisa no me lo ha rechazado, me dice Renato, es que hay estructuras corruptas dentro de la policía. Usted se inclina más a creer en esta denuncia que hace el periodista. Es que la he vivido, Renato, recientemente también he vivido parte de... Que en la reacción que puede tener la institución como tal, que eso no es cierto. ¿Por dónde se inclina más usted? ¿Que es cierto esto? Claro que es cierto, vamos a decir que no. Y yo no vengo a mentir aquí, ni voy a mentirle a nadie, no le miento a la presidenta, no le miento a las personas con las que hablo, no le miento al pueblo hondureño. Realmente yo soy una hondureña que está enfocada, como usted, en querer buscar un sitio seguro donde vivir, Renato. Obvio, claro. Donde trabajar con oportunidades. Pero definitivamente Honduras está sumida en una mala gestión en relación a la eliminación total de lo que es corrupción, impunidad, falta de valores. Aquí estamos acostumbrados a mentir, a irnos por nuestros propios intereses, a robar. Entonces las instituciones son vistas como un saqueo. Pero yo precisamente, y se lo voy a decir, se lo repetí una vez cuando le comentamos con Sandra lo que fuimos encontrando. Lo que pasa es que nadie nos ha escuchado en realidad en qué fue lo que encontramos en esos dos meses de intervención. Y saber que los huevos estaban elevados, siempre se lo dije, a más de 136 el, ¿cómo se llama? Los 12 huevos. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Y las tortillas y todo eso. Sí, pero que se vendían, se producían dentro de la granja en como ya hubo, 80 y se vendían a 136. Pero que al no firmar yo el primer cheque de 5 millones, me dijeron, doctora, pero si es que hay aquí a una persona que se le está dando una coima de 100 mil semanales. ¿Un agente del Estado? Claro, entonces le digo, ¿sabes qué? Vamos a, yo me junté con, mandé una nota donde el señor Edmund Orellana para que me acompañara, hice acompañarme también precisamente de auditores que revisaran las finanzas. Y mire, ve Renato, cuando yo empecé a encontrar esas cosas, inmediatamente sacar a los oficiales que los ponía a disponibilidad de la Didapol y se los mandaba de directo a Sánchez Velázquez para que a estas personas las investigara. ¿Y qué pasaba? Los agarraba él y solo los colocaban en otros lugares de privilegio. No le voy a dar más nombres, pero muchas cosas de esas me decepcionaron porque no es posible tampoco que quien esté generando irregularidades ahí, porque los mismos proveedores lo estaban diciendo. Y eso que son las cosas lícitas, si vamos a hablar de las cosas ilícitas, que son situaciones, como quería que controláramos Tamara, por ejemplo, si un individuo que era de la cabeza de nosotros, iba y se iba donde los delincuentes, donde las estructuras a decirle, van a hacer esto, esto y esto y esto y esto. Cuando yo lo afronto y le digo, bueno, señor. ¿Civil o policía? No, policía. Más bien le dio un ataque de nervios que estuvo hasta interno. Ajá, cuando usted lo enfrentó, ¿qué le dijo? No, que no, doctora, que cómo se ponía que... y cómo no, a ver si la inteligencia me lo está diciendo. Doctora, ustedes trataron esto, esto y esto y esto, y te digo yo, ¿con quién estoy? Que ese policía estaba coludido con las redes criminales ahí... Claro, porque pasan toda la... En Támara. Claro, pasan toda la información de una a otra, es un eslabón ahí, es una hipocresía, es un interés creado que realmente a mí me asombró. Pero, miren, antes de que la empiecen a llamar loca, ¿por qué? No. Con ese epíteto, muchas veces se le descalifica. Cuando usted comienza a hacer estas denuncias, yo he escuchado gente que dice, ¿qué está loca esa mujer? Y yo les digo algo, estoy con una científica, estoy con una profesional de las ciencias médicas. Cuando a mí me dicen, si está loca esa mujer, yo no sé para qué usted la lleva, miren, te digo... La desacreditación profesional es una de las estrategias de todos aquellos impíos, de todos aquellos corruptos que pretenden generar en gente de valor y de principios como yo, decir que está loca. Ahí deja la voz que hable, ahí leemosla, no le digamos nada, que se quede, que en la medida que ella se exacerba, que pierde el control, así se va a quedar como loca. Mire, pueblo hondureño, esto no es cuestión de locura, realmente es una cuestión, es un problema grave lo que estamos viviendo. Y la presidenta ha tenido a buena disponibilidad buscar entre lo que tiene una solución, pero que la solución no esté llegando todavía, le falta mucho. Hay que escuchar definitivamente que estas soluciones que están imperantemente relacionadas con temas de desigualdad, con temas de corrupción, con temas de falta, ¿sabe de qué? Falta de liderazgo, Renato, yo jamás... Ah, cuando dice falta de liderazgo, entonces ahí se lleva de encuentro la presidenta, porque si ella sabe que está ocurriendo eso y no hace nada más... Y no le dio, por ejemplo, a la policía, dinero y todo, compre su Black Mamba, hagan lo que quieran, pues compre, digan, ponga su estrategia, vea el mensaje que acaba de decir ella con fuerza, se los estoy exigiendo que las comunidades sean limpias y puedan vivir en paz, se los está pidiendo, por favor, Renato, se los está pidiendo a los hombres, pero por otro lado, estamos viendo también situaciones tan graves como lo que está sucediendo. Pero mire, pero ¿cómo quedamos? Viene y van y construyen ahí un plan criminal, dicen radical, pero yo digo, pero si tienen instituciones de seguridad corrupta, como le está diciendo la subsecretaria de Seguridad, que avala lo que está diciendo Armando Villanueva, que detrás de plagios, de secuestros y de extorsiones está la DIPANCO, en que pueden quedar las medidas radicales, si la institucionalidad, si en la institucionalidad hay pudrición, me llama la atención lo que usted me está diciendo. Claro, y lo vamos a decir y lo vamos a sostener, categóricamente hay grupos paralelos, aliados, a quien, a las estructuras criminales, que trabajan de la mano con otros grupos, que usted conoce estructuras delincuenciales, asociadas a maras, etcétera, ellos se ponen de acuerdo y ya le planifican a usted un atentado, tranquilito y juntos, unos trabajan con unos, otros trabajan con otros, y esas son realidades. Yulisa, pero qué, 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 qué. Renato, pero no todos son malos. No, yo sé si yo lo estoy diciendo, cómo puedo yo venir a decir aquí que todos los policías son malos, pero cuando la subsecretaria de Seguridad viene y nos dice a los hondureños que hay colusión entre grupos de corruptos, policías con redes criminales, que pueden mandar a atentar contra su vida, que lo pueden mandar a secuestrar, a plagiar, a extorsionar. Claro, por eso me dice, ¿sabe qué me dice? A usted le han dicho, ya no la lleve ahí doctor, porque le va a pasar lo de Landa Verde, y yo, perdone que yo lo voy a volver a tocar a él, pero que a mí a estas alturas me quieran intimidar, diciendo que me van a dejar como él, aprovecho estas cámaras para decirles que eso jamás va a ocurrir, y que los vamos a denunciar, porque sabemos quiénes son. Y son los mismos grupos de los que estamos hablando, Renato. Entonces, buscan amedrentar, intimidar a quienes podamos ser una voz de solución en los temas como esto. Aquí ya no debe de haber hipocresía, aquí ya no debemos de estar pensando en que si lo hacemos bien estos últimos dos años, va a ganar libre, va a ganar Honduras. Entonces, necesitan vivir en paz, independientemente de eso, eso es lo que yo creo. Y yo, a mí me pregunta es, ¿me tienen aquí para qué? Para trabajar en pro de la sociedad, y la presidenta lo sabe, hablan de que soy una mujer yo de valor, claro que soy una mujer de valor y de principio. Sí, pero, 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 pero por primera vez, por primera vez, durante tanto tiempo que tengo de entrevistarla, veo que se le enrojecen sus ojos, veo que estuvo a punto de llorar, no sé, si porque está debilitada, frustrada, decepcionada, amenazada, o lo que sea. No, no, mire, Renato, somos seres humanos. Pues pura impotencia. En medio de ser impotente, cuando uno se ve, vive lo que el hondureño de a pie está viendo, pero a otro nivel, Renato, a otro nivel mayor, porque yo soy una subsecretaria que debería de tener todo. Imaginen que yo soy una subsecretaria que tiene que salir al exilio a buscar precisamente un poco de respiro ante los entes que amenazan y que ahora, esperamos, yo he regresado porque espero que el Ministerio Público me dé respuestas. Es una paradoja, mire, es una paradoja lo que me está diciendo, una subsecretaria de seguridad sale al exterior a buscar seguridad porque se siente insegura en el país, oígame, eso es una contradicción, es una paradoja, pero yo le entiendo. Si se fue del país es porque se sentía amenazada, que le iban a matar. Estructuras criminales coludidas con estructuras corruptas de la seguridad. Claro, Renato, y hay muchas cosas que decir. Sin embargo, estas situaciones lo ponen en un tema, uno que respira hondo y se sabe que es vulnerable, pero a mí no me va a suceder nada de eso, porque en primer lugar, yo siempre lo he dicho, primero que hay un Dios, segundo, no va a haber bala forjada que me entre, y tercero, creo con convicción que estas estructuras van a tener que ser desmanteladas, Renato, porque son ya conocidas, están conocidas, están identificadas. Pero cómo van a ser desmanteladas si el Estado lo que está diciendo es que está creando un plan anticrimen radical. Renato. Es lo que yo escucho. Pero van a ser desmanteladas. ¿De qué sirve eso si las instituciones, usted me está denunciando, están podridas? No, pero yo, por lo menos tenemos el diagnóstico claro, usted y yo estamos hablando con honestidad aquí de lo que está pasando, y es peor decir que estamos bien. ¿Estamos bien, pues? ¿Estamos bien? Y no, mira, los medios llenos de noticias, secuestros, muertes. ¿Qué significa, es decir, estamos bien? ¿Qué significa, vamos bien? Vamos bien, es un tema integral, vamos luchando. El general Sánchez no es que se está, se está quemando, y él lo sabe. Aquí estoy yo para apoyarlo, aquí estoy yo para, también el otro ministro de seguridad. Mire qué expresión, el general Sánchez, cuando dice general Sánchez, está hablando del secretario de seguridad, se está quemando, ¿por qué? Porque chapalea en un nivel de posición bárbaro en la policía, sin terminar de resolver ese problema. Bueno, porque primero él mismo tiene que hacer dentro de la policía grandes esfuerzos, si es que los quiere ver, ya le dije que esta es una estructura vertical bien difícil. ¡Gracias!